El matchup sin no era perdible, no era imposible, pero es complicado, en vez era un matchup super complicado hecho con el Snorlax, a decir verdad Snorlax siempre ha sido un pokémon bastante jodido de liar también, a decir verdad, siempre ha sido un pokémon muy jodido No importa, vamos a traer uno igual, así que ¡Oh! ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Zabato por aquí Estoy aquí entre Uchefuy y Hitran Claro, aquí me sale más cuenta jugar con Uchefuy aquí Acá hay Hitran... No, Hitran no, Hitran aquí no tiene cabida en este matchup, no tiene cabida aquí Sí, vamos por ello acá Vamos por ello, a ver qué nos pasa aquí Lo hubiésemos hecho ahí, pero bueno, no importa, está bien Está bien igual Vamos a ver cómo sale aquí esta vez Trabajo por Corozal, perfecto, me gusta salir, me gusta muchísimo salir Eso me obliga directamente al Gastron a hacer los Dynabucks, pero de todas maneras me da igual a ese, ¿verdad? Así que, vamos al amigo Chicos, le digo el tirón, prepárese para el tirón de cable Prepárese para el tirón de cable, el tirón de cable aquí en 3, 2, 1 3, 2, 1, va a haber tirón aquí Prepárese para el tirón de cable acá Vamos a ver, se ha subido la garganta, vamos a ver Vamos a ver Qué lindo sabe Gastron a la ventana, macho Dios mío Qué lindo sabe este Pokémon por la cresta Ahora, sí, 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 sígueme Eso, ah, el Ice Cream, pedazo de cabrón Interesante G-Max Volcalid Al menos no va a invocar con Tormenta Arena, así que Tuvo la mano ahí, ¿no? Don Mateo Zora, muchas gracias por ese like al stream, el estimado sea bienvenido a este directo de Pokémon Zora en Gio Bien, perfecto Se nos da aquí la Citrus Berry Bien, eso es Y ahora Lo pido Espérate, yo digo que aquí lo que va a ser este vivo Va a tirar el... Esto es para que nos quememos a más dos también, no estaría malo ahí Y ahora acá Que nos siga nomás, que nos siga nomás el Dragapult Que me siga nomás Vale, quita a Dragapult Finoso Mmm, ya veo Max Gar, perfecto Y ahora el Max Quake aquí Ya, tenemos un Max 2 ahora en... Tenemos un Max 2 en este momento Ahora es lo que Wayne... Lo que Wayne pide que haga este tipo Max Geiser aquí Y ahora el Follow Me por acá Voy a perder el Clef... Ah, el Clefable, eso sí Pero va a valer la pena el costo, sí Sunny Day Tal y como lo esperaba Me esperaba ese Sunny Day, de hecho Flor Gift Ah no, se tiró con Max Quake Interesante Interesante el Max Quake Está bien No tengo un Max 2 en defensa especial, eso sí Pero... Ahora Max Geiser Y... Adiós, Corosal Nooo No lo mato Vale Va a tener que recurrir a Orchifu Nomás, nomás, aquí a otra Vale, con Orchifu aquí sí o sí la... La Palma No lo mato Uff Eso sí es un problema bien gordo a ver si, verdad Pues aquí Sucker Punch al Corosal Vamos a ver cómo sale todo aquí Si sale todo súper bien Bien, ahora... Ahora sí Adiós, Corosal Ya Uff Energy Ball De acuerdo Oh, vale Energy Ball Nos pega bastante fuerte, pero... Gracias a la Rindo Berry Logramos aguantar aquí Vale, no fue tanto el daño que yo... Ojo, vale Ojo a la congelación ahí Ojo a esa congelación Vale, ¿cuántos tonos de Volcalit está quedando así? A resto a este tipo Que dependiendo de los tonos que le quede Volcalit Podemos todavía en Chacomía ganar esto Aquí hay un turno de pantallas Y nosotros La Jard de Volta está equilibrando el universo Claro O sea Personalmente no me hace ninguna gracia esto Es decir, verdad Pero... Bueno Lamentablemente Fuma... Fuma parte de... Este nefasto juego también Ahí para que estamos con cosas Y... Dragon Darts Vale Aquí el gastro no creo que lo aguante ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vale Quick Blow El Quick Blow que va para el Dragon Ball Vale Ese es ahora por la Focus Sash Que horrible ese turno de congelación O... Ese turno me dolió hasta a mí Es decir verdad Me dolió hasta a mí, de hecho Vale Se fueron las pantallas Perfecto Ahora viene con Keldon Atrás nos queda zapato Si no me equivoco Sí, nos queda zapato atrás Así que aquí Buena Y aquí estamos Y el Close Combat aquí al Conqueror Match Punch Perfecto Ahora Close Combat Y... No aguanto igual Un buen resto Oh Vale Flame Morph Es con Flame Morph Ahora aquí Entra zapatito Vale Entonces aquí El Hero viene aquí al Conkel Y... Nosotros aquí Detect Es probable que tal vez usted utilice el Prodex Sí Es probable Es probable que use el Prodex aquí Sí Es probable Bien Vale 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 Aquí la cosa ya se pone complicada Vuelvo aquí a la normalidad con el Flower Gift Vale Vale Ahora El hecho es que Me está haciendo así el Sacker Punch acá necesito aquí el sacer al buen daño match punch, perfecto bueno, da match ahí al vamos, acierta, 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 acierta bien, a hacer todos los dos vale, 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 vale vale en paz, joder, falló ya no, esto ya está, esto ya está finiquitado no, no todavía, no todavía, no todavía no, 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 no voy a estar contándolo acá porque esta, esta en un más uno en special death fight esta en un más uno en special death fight así que, bien uff estuvo complicado e interesante este match, a decir verdad estuvo super bueno este match en todo caso a pesar de que si, el Hax no jugó muy a favor acá con el con el congelado, eso si vale, primaria de stop the strike desmodes, full special attack, full hp hyperbuzz, boom blast, protek, aqua jet, interesante rabble, es el rabble con focus ash si, el tímico con dragon dance, el ice cream, reflex, surf no tenía, no tenía, no tenía ningún interesante activarle el de darme el más uno en el el colosal, si, el win is policy, el clásico what espera, 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 espera este hueven es físico, LOL hola, me llamo Landorus te intimido y después te mato algo así algo así ah, vale, vale, este huevo no es el no es el típico asqueroso que lleva el, el típico asqueroso que siempre está llevando con Alley Switch vale, me agrada, me agrada este huevo, me cae bien el cherry con coba berry vuestra el, eh, vuestra el ataque y la defensa especial a los aliados cuando hay sol oh, interesante interesante, tiene su, tiene su tech el, el cherry igual y el flame on aquí, vale, con guts dale punch, ice punch, detect y match punch está buenardo el equipo, está buenardo igual ya vale no, no sirve nada ese verdad en el ranking ahora vale, quedamos entonces, vamos 4 a 1 en este momento vamos 4 a 1 vamos 4 a 1 en este minuto lo cual está bastante bien ese verdad encontraron en rango 8 uy, 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 uy este matchup es un asco así verdad este matchup va a ser un asco este matchup es un asco es un asco ir el malo así verdad atrás vamos a tener a Hitran y por último aquí podemos tener a Rilong solamente para poder, para poder golpear aquí con Gracic Raid después como Chifo aquí en este match, no lo veo no lo veo aquí ostras ostras, aquí Rilong con Wissingala, vale va a empezar, va a empezar con Rilong, va a empezar con si, no, aquí, aquí prácticamente el aquí a Gastron, de hecho aquí la idea es conservar lo más posible aquí al Gastron tiene uno, dos, tres eléctrico aquí vale vale, a ver voy a empezar con Rilong, así que era era aplausible, era, era, era bien esperar que iban a hacer eso neutralizing gas, de acuerdo protege aquí con con el power, porque ese bomb me va a destrozar o sea, ese bomb me va a destrozar, o sea, completamente el me va a destrozar, o sea, completamente el el Gigas, si no lo controlo bien así que aquí aquí la play es proteger al Claspibol acá o sea, hacer la mayoca de TG Damage que lo más probable es que se va a proteger el Wissing, el Wissing es muy probable que se proteja o sea, se va a proteger si o sea el Wissing mmm, interesante Wissing Protect, si era, era obvio, era muy obvio se proteger ahí ostias vale, el Life Force no me extraña decirle el Damage a decir verdad voy a inhabilitar, pero lo más que pueda ese Wissing, pero de una vale, es con left-top no, es con what? what? Max Quake aquí pero que está pasando con Wissing Police este mono, en serio? lol vale uff complicado por donde lo vea, uff este match es complicado por donde lo vea es que Wissing Gadar de partida siempre ha sido un poco muy molesto a decir verdad siempre ha sido molesto ese mono también vale, va... va a ser gigante al... Gigas va a ser gigante al Gigas que portento más gigante ese mono, dios mio ahora... sí, 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 sígueme... me va a matar al clefebol si o si, no, el clefebol aquí no lo aguanta o si, o si lo aguanta, o si lo aguanta, ojo con un clefebol que no hay que mirar lo weo eso, yummy, 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 yummy sludge bomb, ok vale, ya adiós, güisi vale ostras, me ha dejado un chifo aquí pero, esto puede ser igual mas o menos conveniente tambien tabuco keko perfecto, me gusta, me agrada eso ahora, fuera de aquí campo perfecto, entonces aquí ¿a cómo lo va a proteger? va a proteger a tabucoco si o si así que, lo que voy a hacer yo acá es que del guir, si que no, me va a proteger a medela, que si verdad vamos a proteger al coco lo mas probable no, sacó al coco por eso bien, le quitamos la life force pero ahora no me va a hacer ninguna gracias a lo que me va a llevar ahí vale, eso si que no me agradó nada wow, tenía que haber visto ahí ese cambio vale, está bien igual, está bien, no importa no importa, está bien igual vale, al menos ya al guía le quitamos la le quitamos el life force también de paso así que, no está mal ahí lo que si voy a hacer, voy a cambiar a hitran si, me conviene aquí cambiar a hitran, acá no me conviene perder a Rila y aquí el life force aquí a zapato porque ahora se va a enfocar, si o si, quiere pegarle al gastron se va a querer enfocar, pegarle al gastron ahora bien, Rila vuelve otra hitran que falla Max Knuckle que va a pegar a bien, pego al gastrito, pero no importa y ahora Ice Beam Ice Beam Water Water que le pego también ya ahora aquí es proteger a es proteger a Gastron acá y atacar aquí directamente con hitran esa es la playa aquí ¿cuántos turnos de slow start han pasado? ya han pasado como dos, ¿cierto? oh, bien bien, me parece me parece estupendo decirle que hayan tirado a Coco Giga se usa protect, de acuerdo, no está mal hit wave vamos, hit wave apunta bien y fuego bueno, gama chas, si verdad aquí protect le paso aquí cambiazo por Rila aquí vamos a estar jugando mucho el cambio ahora vamos a estar jugando mucho el cambiazo aquí ah, no, no, no era proteger aquí aquí era aquí era atacar a Coco directamente aquí era atacar directamente o era atacar directo aquí o no, malísimo ahí malísimo ahí decimos mal ahí decimos mal ahí era atacar directamente ahí era atacar aquí sí o sí bien Dazzling Clean, de acuerdo vale no es Specs al menos Red Punch vale oh Dios eso va a ser terrible sí, aquí vamos a chipear aquí primero el damage va a proteger al Giga acá va a proteger al Giga, va a cambiar a Zap 2 y va a tratar de impedir por todos los medios que sobrevivamos aquí proteger a Tapu Coco sí, se veía venir ahora de acuerdo, no está mal y bueno bueno, chip damage puede ser ahora lo que vamos a hacer aquí gracias 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 al Giga tengo que asegurarnos de matar al Giga primero si no este matchup se va a convertir en una pesadilla bien gracias que pega al Giga vamos vamos hostias eso eh engarajo vamos hostias vale vale buenísima oye combate que le va a largar hueón la cagó vale entonces aquí Heat Wave cuántos turnos de campo me quedan me quedan dos entonces aquí el Heat Wave aquí a ambos es que lo tengo compilado igual acá gracias Light perfecto que golpe de Tapu Coco oh crítica al Giro vale no sé si se critica la verdad si o determinante o no pero si le hizo bastante daño vale gracias por gracias por bustearme el ataque de fuego amigo de paso no me mata hasta el Rila ahora adiós vamos hostias así se hace coño así se hace carajo vamos vale uff buen combate fue este fue un combate bastante entretenido 6 y a decir verdad nunca no me hace ninguna gracias los machas contra Wissingadar los machas contra Wissingadar nunca me han hecho mucha gracia vamos a ver a ver a ver cómo vamos en este momento porque estamos en Ranking 8 ahora mismo si subimos al Ranking 9 perfecto lo puedo dejar aquí tranquilamente eso vamos Ranking 9 eso hostias vamos vale así que nada pues chicos bueno ahora sí pues no les quiero dar más la paliza después de todo este discurso del carajo que le estoy dando que más de algunos ya están pero más que chato a decir verdad bueno una vez más agradecido a toda la gente que aquí le ha dado like a los que han decidido también compartir el directo y por sobre todo a los que a nuestro estimado vale el nombre de este muchacho de nuestro estimado aquí de aquí nuestro estimado Ayrton Silva quien nos ha aportado aquí unas 30 estrellacas pero muy potente muchísimas gracias a Ayrton y también se agradece también por los likes y sobre todo por haberse unido a esta familia conocida como Crecifro Hazard y esperando que todos los que se han unido aquí a esta fanpage que puedan disfrutar de la estancia que tendremos aquí estamos haciendo directos bastante casi todos los días bueno más que nada del lunes martes y viernes aquí en Facebook jueves y martes y jueves estamos en Twitch y los sábados generalmente estoy jugando aquí en Rattu Rank de aquí en Pokémon son más que nada los sábados dedicados exclusivamente a Pokémon ahora si me da la hueá es probable que tal vez mañana haga directo de Pokémon es probable no estoy seguro pero es muy probable depende depende que tan animado esté también si estoy si me siento muy animado pucha la rajabán vamos a ver que directo de Pokémon para llegar al rango más cerrado y así ya están preparando más seguido el equipo así que eso chicos bueno ahora si no les doy más la baliza y que tengan todos una excelente noche de este bonito día sábado yo sé que es Bross Hazard y los quiero mucho cuídense muchachos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!